Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este programa que hacemos Con muchísimo cariño para todos ustedes desde el lugar más hermoso de Costa Rica, el más hermoso del mundo Desde Punta Arenas, de verdad que les agradecemos desde ya que nos acompañen durante una hora de programa Conociendo la historia de nuestra tercer mamá ganadora de nuestra promoción de mamá emprendedora Para celebrar el mes de agosto y ya la tenemos acá, ya tenemos acá a esa gran ganadora Esas tres mujeres que fueron seleccionadas dentro de 54 postulantes que recibimos Y bueno, pues ya tuvimos dos, estamos cerrando el día de hoy con nuestra tercer invitada Y de verdad créame que vamos a aprender muchísimo de la historia de esta mamá Una mujer joven, profesional, muy preparada y como todas las que han venido acá Madre, hermana, profesional, teacher, niña, empresaria, directora, bueno Miles de roles cumple nuestra invitada De verdad que para nosotros es un gran honor tener acá a una de las mujeres que ustedes postularon en nuestras redes sociales Y nos engalanamos con Isaura Soto Salazar Soto, perdón Salazar Soto Salazar Soto, ya le cambié el apellido Ella es la propietaria de la escuela Montessori School Sweet Kids Sí, me lo aprendí Bienvenida Isaura, gracias por estar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor Muchísimas gracias De verdad agradecerles por tomarnos en cuenta Yo sé que eran como un montón de mamás, ¿verdad? Y bueno, para mí es un privilegio acompañarlos en este programa el día de hoy Y hoy vamos a conocer no solamente la historia de la escuela Montessori Sino que también vamos a conocer la historia de la mujer que está detrás de un proyecto ¿Qué tan importante es para nosotras como mamás, para usted como padre de familia Conocer a las personas a las cuales nosotros les dejamos a cargo lo más preciado que tenemos Como son nuestros hijos y su educación Bueno, pues hoy vamos a conocer la historia de Isaura Y empecemos Isaura, contanos ¿Quién es Isaura? Antes de empezar a meternos de lleno en Isaura empresaria, en Isaura la niña, la teacher ¿Quién es Isaura fuera de la escuela, fuera de ese rol, digamos, de empresaria, de directora Con esa gran responsabilidad de tener en tus manos ese montón de niños? Bueno, en realidad yo soy una mamá como todas, ¿verdad? Que tenemos como miles de obligaciones Tenemos muchísimos roles que cumplir solamente en la casa, ¿verdad? Y adicionales a eso ya viene el trabajo, las obligaciones y todo lo demás, ¿verdad? Que esto contrae Antes de iniciar con el emprendimiento, en realidad yo era una joven soñadora como todas me imagino, ¿verdad? Desde que empecé mis estudios, siempre anhelé tener algún proyecto Nunca pensé que se fuera a hacer como tan rápido Pero bueno, tuve la bendición de Dios y se hizo, ¿verdad? No lo podía creer en su momento porque yo decía ¿Será que ya es el momento? ¿Será, verdad? El miedo que nos da a todos cuando empezamos ¿Será que sí? Que nos lanzamos al agua, ¿verdad? Pero bueno, era el momento de Dios Llegó y bueno, yo dije No, aquí es echarnos al agua a nadar Y bueno, para no quedarnos con la idea de que hubiera pasado, ¿verdad? Ajá Entonces, bueno, yo era estudiante cuando eso Empecé a trabajar en diferentes kinders Llegó un momento en que ya había finalizado mis estudios Bueno, empecé otra etapa de mi vida Que fue ya la etapa del matrimonio En realidad yo me casé un poco joven, ¿verdad? Entonces, venía terminando mi carrera Y bueno, en ese momento yo dije Bueno, quiero dedicarme como un poco más a la casa Ya el ajetreo diario ya sí se me hacía cansado, ¿verdad? De estar todo el día en el trabajo Y ya venir a la casa Y era una obligación diferente Un estilo de vida diferente Y yo dije, bueno, no, voy a darme un tiempo En ese momento, bueno, renuncié a donde estaba trabajando, ¿verdad? Y de repente algunas mamás me buscaron Que les diera algunas clases de inglés Que, ¿verdad? Que continuara con el seguimiento de los niños Y bueno, yo dije, ya y sí, la verdad es que Una extra no nos cae mal Una extra no nos cae mal Hice montones de cosas Porque salí a trabajar como en febrero, marzo Inicié con un proyecto un poquito grande, ¿verdad? En octubre de ese año Y de febrero a octubre hice cualquier cantidad de cosas Hacía manualidades En septiembre me di gusto haciendo faroles, ¿verdad? Después empecé con lo que eran las clases de inglés para niños Que fue cuando ya las mamás me preguntaron Y entonces yo soy como de que tengo que estar haciendo algo, ¿verdad? Entonces no fue como que renuncié al trabajo Y me quedé ahí sentada, ¿verdad? Viendo los atardeceres, ¿verdad? Ajá Entonces, bueno, yo dije, no, aquí es buscar qué hacer Porque, bueno, tampoco, ¿verdad? No puedo quedarme sin hacer nada Y estaba muy joven y ya traías ese chip, ¿verdad? Sí, en realidad que sí Y entonces, bueno, dije, no, aquí me encantan las manualidades Empecé a hacer cursos de manualidades En ese momento salió una maquinita que se llama Cricut Que ahora es un éxito Ahora es un boom Y está súper renovada, ¿verdad? Ya ahora la que yo tenía ni sirve, ¿verdad? Ya está pasada de moda Pero, bueno, empecé con eso Y hacía manualidades, forrado cuadernos Bueno, hacía un montón de cosas, ¿verdad? Y todo eso tal vez la gente no lo sabe Ni lo cree, ¿verdad? En su momento Porque tal vez ellos creen que yo dije Bueno, qué bonito, hagamos un kinder y una escuela Y ya lo hicimos, ¿verdad? Y ahora hizo así y apareció Sí, y ya apareció todo y todo se dio Y en realidad no Este, el camino fue largo Y todo se fue bien, se fue dando, ¿verdad? Paso a paso Y siento que eso también nos ha ayudado Y a mí, obviamente, que me ha costado muchísimo A valorar cada crecimiento Cada paso, por más chiquitito que sea Para mí es súper importante Porque yo sé lo que ha costado, ¿verdad? Yo sé que no nos han regalado nada Y que nada ha sido suerte Hemos trabajado durísimo Por lo que tenemos hoy en día Y entonces, para nosotros como empresarios, ¿verdad? Que empezamos desde chiquitito Todos esos logros han sido muy importantes Isaura, ¿de dónde sos? O sea, ¿de dónde sos oriunda? Yo soy de, bueno, yo soy de Esparza, ¿verdad? Desde que nací he sido esparzana Mis papás sí son de Jesús María Como del lado de San Mateo Pero yo siempre he vivido en Esparza Y tal vez por eso es que también El proyecto como que quedó ahí, ¿verdad? Por cercanía Y como te digo, en realidad Es que todo se ha ido dando No fue como que yo dije, bueno Este... No fue que lo planificaste Exactamente No lo tenías tan estructurado Exacto Todo en realidad, como se ha ido dando Ahí hemos ido caminando con el proyecto Y así es como hemos ido creciendo ¿Verdad? Ok Esparzana, entonces Voy a hacerte una pregunta No sé si me la vas a responder Pero es que me queda mucho la duda Porque en realidad te veo muy, muy joven ¿Cuántos años tienes ahora? Sí, tengo 30 años Por eso hice la pregunta Porque sí sabía que estaba muy, muy joven Sí, en realidad ya ahora Ya casi estoy de cumpleaños En septiembre, sí ¿Ya le hemos traído qué? Ya de una vez Aparte de comunicación Sí Ya en septiembre ya cumplo 31 Ah, ok ¿Y cuántos niños tienes? Ahorita ya estamos rondando Entre los 115, 130 niños en la institución En la escuela Sí, en realidad como mantenemos varios servicios Porque tenemos lo que es escuela Tenemos preescolar Y también tenemos guardería Bueno, no nos adelantemos con mucho detalle Porque ahorita empezamos a hablar un poquito más ¿Verdad? Sobre la escuela como tal Ok, nos contabas entonces Isaura Que entonces vos empezaste todo este proceso ¿Verdad? De formación Que te fue preparando básicamente Sí Para cuando ya tomas la decisión De crear la escuela De crear una institución Sí Que no es nada sencillo Sí ¿Cómo conceptualizaste vos ese proyecto? O sea, ¿en qué momento? Vamos a ver Estamos claros que siempre uno sueña Con tenerlo Y crearlo y todo Pero ¿en qué momento Isaura se sienta Y me imagino que lo conversaste con tu esposo Sí Y dijiste Ok Ahora sí Voy a dejar ya El rol de ama de casa Ya el rol Ya los trabajitos aquí De que salían ¿Verdad? Y voy a empezar Ya ahora sí A concretar Esta idea De una institución Que me imagino que todavía no tenía nombre Pero ya era crear una institución Ajá ¿Cómo se da ese momento en Isaura? Bueno, en realidad Todo empezó Bueno, yo las clases de inglés Las comencé en mi casa ¿Verdad? Porque evidentemente no tenía nada Ni yo tampoco tenía nada Como previsto en ese momento Ajá Aún recuerdo Eran tres niños Con eso empezamos Con tres niños ¿Verdad? Después ya eran cinco Después ya eran seis Después ya eran diez Y entonces llegaban niños más pequeños Entonces yo dije Bueno No hagamos solo las clases de inglés En el transcurso de todo el proceso ¿Verdad? Yo me he tomado la tarea De estarme actualizando De estar tomando certificaciones Y de acuerdo a las necesidades Pues así he ido tratando De prepararme ¿Verdad? Porque bueno En un principio Lo que yo dije fue Bueno, vamos a hacer un centro De estimulación temprana En Esparza no había Entonces a mí siempre me ha gustado Como no seguir lo que hay Sino buscar algo diferente Exactamente O sea, buscar lo que no hay Más bien ¿Verdad? Entonces yo dije Bueno, podemos iniciar Con el proyecto Y yo dije Bueno, tengo el inglés Tengo pedagogía Y bueno, me falta un poquito Como la parte de estimulación temprana Más pequeñitos Y todo Que no lo tenía en ese momento Entonces Corre Isaura A buscar certificaciones Y verdad Y charlas y todo Bueno, ya me preparé Entonces Ya eran dos servicios Era la estimulación temprana Y a parte de eso Le introducíamos La parte de inglés Eso siempre en tu casa Todo era en mi casa Sí Eran los mismos niños de inglés Ya le empecé a dar Como el plus De la estimulación temprana Entonces poco a poco Se fue regando la bola Llegaron como los vecinitos ¿Verdad? Todas las chiquitas del barrio Llegaron a las clases Y ya después Poco a poco Nos fuimos extendiendo Llegaba gente Llegaba gente Y yo decía Bueno, era bendición Pero yo decía ¿De dónde se dan cuenta? ¿Verdad? Porque eran muy poquitos En realidad Yo no tenía páginas No tenía publicidad De nada Nada Era meramente recomendación Y entonces bueno Llegó un momento En que yo dije Ya éramos como Ya quince Entre veinticinco Veinte Veinticinco niños Ya tenías un grupo completo Ya tenía un pleicito Mi corredor prácticamente Ya era un aula Para estimulación temprana Y entonces bueno Ya ahí sí También ¿Verdad? Ya mi esposo Ya sí me dijo También como bueno Este Era la casa Era el negocio ¿Qué era? ¿Verdad? Entonces yo dije No, aquí es Sí, yo creo que Demos el primer salto ¿Verdad? Y yo dije Bueno, a la mano de Dios Y entonces yo comentando Con los papás Más o menos Les comenté el proyecto De un centro de estimulación temprana Esto y lo otro Y de verdad Y entonces bueno Iniciamos ¿Verdad? Yo dije Si todo se da y fluye Nos conviene Y si no Pues no ¿Verdad? Y entonces yo ya Como preparada ya Psicológicamente Hoy en día en realidad Para las pequeñas empresas Es muy complicado Iniciar Ahora los trámites bancarios Son súper complicados Piden muchísimas cosas Y es Es algo muy Muy tedioso Te voy a decir algo Siempre han sido así Sí Siempre han sido muy tediosos En realidad Entonces Eso era también Como una limitante Pero yo dije Bueno Si hay que hacerlo Se va a dar Y si me toca Pues ¿Verdad? Que Dios nos acompañe Y entonces de verdad Así lo hicimos Este Yo empecé a ¿Verdad? A buscar opciones En bancos Y demás Se dio Se dio como un pequeño préstamo Donde mi mamá Había un espacio De zacate De patio Digamos Adelante Otro atrás Y yo dije Bueno Aquí es aquí adelante Perfectamente Te puede caber un cuadro Y ya yo visualicé Toda la parte Y entonces le pedí permiso Y como toda mamá ¿Verdad? Me dijo que sí Ajá Y entonces Iniciamos ahí Entonces ya Inicié el proyecto Era un cuadrito Así literal Patricia Era un cuadrito Con unas pilitas De los baños Unos banquitos afuera Porque eran para las clases De estimulación temprana O sea Vos Directamente Entonces vos saliste De tu casa A tu aula Ya propia Ah Exactamente Directamente O sea Vos no te fuiste Que como mucho Nos pasa ¿Verdad? Que te fuiste A buscar un alquiler Como para probar No Te arriesgaste Y dijiste Ok Aquí apuesto Voy Todo o nada Como dicen Exactamente Imagínense Como nos pasó La semana pasada Con Doña Ibania Lo atrevida Que es esta muchacha Lo valiente Que fue A la hora De tomar Decisiones Y no se despegue De este programa Porque nosotros Así vean Recién estamos Iniciando La historia De la escuela Montessori School Sweet Kids Sweet Kids Ok Hasta clases De inglés Voy a recibir Yo voy aquí Aquí hoy aprendemos Todos No se despeguen De verdad Ya casi seguimos Con la historia De Isaura Y de Montessori School Sweet Kids Ya lo dije bien Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Y nosotros continuamos Con la historia De Isaura Salazar Soto Propietaria De la escuela Montessori School Sweet Kids Les aseguro Que al finalizar Este programa Lo voy a decir Perfecto Y la teacher aquí Me va a guiar Eso lo tengo Garantizadísimo Antes de seguir Con la historia De Isaura No podemos continuar Sin recordarles Que estamos Desde las hermosísimas Instalaciones Del Hotel Alamar Invitadísimos De verdad Para que sigan Las redes sociales De Alamar Hotel Para que puedan Hacer Sus reservaciones Y se puedan Venir Para acá Para el puerto A disfrutar De un fin de semana En familia Con su burbuja social Pueden venir De verdad Que las habitaciones Son hermosas Las instalaciones Son muy amplias Y sobre todo Está al puro Frente de la playa Así Riquísimo Una más Cruza la calle Y ya está Frente a la playa Así que ya sabe La recomendación Ustedes nada más Buscan las redes sociales Alamar Hotel Le dicen a Duardito Que vienen recomendados Por Distrito Emprendedor Y estamos listos Hasta Margarita Les van a dar Y son buenísimas Ya las probé Ahora sí Seguimos con la historia De Isaura Nos quedamos En el segmento anterior Isaura Donde te arriesgaste O sea Saliste de tu casa O sea Ya tu esposo Te dijo Bueno O sea O un play más O un tuquito más Un Lego más O nosotros Sí Y tomas la decisión De irse por un pasivo O sea Ir Buscar un crédito Y hacer una construcción O sea Ya te fuiste A algo tuyo ¿Verdad? Ya completamente tuyo Por decirlo De alguna manera Fue muy engorroso El proceso De verdad De crédito Vieras que En realidad Pues tal vez Todo se fue como dando Dando Obviamente Antes de hacerlo Pues yo sí saqué Como algunas cuentas ¿Verdad? Averiguar Averiguar ¿Verdad? De que por lo menos Si me diera ¿Verdad? Obviamente Y bueno Todo iba caminando bien Entonces en realidad El trámite No No duró como mucho ¿Verdad? Y bueno Y se dio Se construyó Todo lo demás Perfecto Nos pasamos Pero te cuento Que no duramos Ni un año Eran ocho meses Y bueno Estos mismos niños Que iban a las clases De estimulación En algún momento Ya los papás Me decían Si seguro ¿Por qué no hace Una guardería? Es que a nosotros Nos serviría Que los niños Se queden más tiempo Porque las clases Eran meramente De una hora Hora y media Depende de la edad ¿Verdad? De lunes a sábado Los sábados Veía como los chicos Un poquito más grandes Que entre semana Iban a la escuela Y todo lo demás Entonces Bueno Ya me fueron Como metiendo La idea ¿Verdad? De ¿Será que se da? ¿Será que se puede? ¿Verdad? Ya como la espinita Y ya eran dos Tres papás Que me decían Cada vez que iban ¿Verdad? Y yo dije Bueno Un día yo les dije Yo voy a preguntar Para saber Qué permisos se ocupan Y si yo veo Porque era algo Como muy complicado En su momento Y ya yo ¿Verdad? Con todo Digamos Que en ese momento Un poco más firme Y todo Yo dije Si no es muy complicado Podría ser Que se dé la opción ¿Verdad? Entonces Yo fui Consulté a las entidades ¿Verdad? Que tenía que ir Y resulta que No El edificio tenía Todos los permisos Abarcaba súper bien Digamos Los requisitos Todo Y yo dije Bueno Es el momento Para una guardería Para una guardería Ok Sí porque Vamos a ver Como para que nos vayamos Igual Ubicando Como en el contexto De la historia Y no perdamos Como ese desarrollo Exactamente Vamos a ver Isaura empieza Como muchas maestras ¿Verdad? Como muchas niñas O muchos profesores Que tal vez llegan Y dan esas clases De apoyo Exactamente Esas clases De apoyo Extra A unos niños Que la Bueno Que la buscan A ella Porque tal vez Los papás Los conocían De su anterior Trabajo Entonces Entonces le llegaban Le llegaban 5 10 Hasta que llegó A 25 Pero eran Eran dos horas Una hora Así Como intermitentes Pero llegas A este momento Ya En donde te dicen Ok Necesitamos O sea Tus mismos clientes Te dijeron Necesitamos Un servicio ampliado De cuido de niños Exactamente ¿Verdad? Ya ahí Y hacemos El resumen ¿Verdad? Como para que vayamos Viendo esa evolución La línea Exactamente Porque entonces Ok Ya era un Vamos a que Ya era una guardería Pero con el plus Ajá De que vos Les estabas dando También siempre Esas clases Esas horas Exactamente Que ya de por sí Estaban Sí Y de hecho Eran niños pequeños En ese tiempo Eran niños menores De tres años Los papás Que necesitaban A la guardería Entonces bueno Ya ahí Ya cambia un poco La mecánica La dinámica Entonces Los niños de guardería Estaban todo el día Ajá Y los niños de clases De igual manera Iban a sus clases Llegaban intermitentes Normales Ajá Nada más que adicional a eso Ya teníamos Los niños de guardería Que en su momento Eran tres ¿Con cuántas personas Empezaste? Ok Yo era yo Sola Yo daba las clases Yo era la de la guardería Yo era la que recibía La que entregaba La que limpiaba La que Y cuántos niños cuidaba Es que en ese momento Como los chicos De las clases Era intermitente Ajá Entonces yo tenía Como ese receso ¿Verdad? Entonces descansaba A los tres chicos De guardería Los incluían En las clases Y entonces por ahí Y entonces por ahí Me la iba jugando Ah Bueno por lo menos No eran tantos En guardería No eran solamente tres Pero igual mantenía El montón de clases Que eran varios grupos Pero igual Ya no eran veinticinco Ya tenía bastantes ¿Verdad? En ese momento No recuerdo cuántos Que por grupo Eran poquitos Pero si no los unía Todos Eran bastantes Entonces yo daba clases Prácticamente Todo el día Sí ¿Verdad? Todo el día Porque con los de guardería Iniciaba a las siete A las nueve Iniciaba con las clases De estimulación A veces terminaba A las seis de la tarde ¿Verdad? Aunque sea una hora Por grupo Pero si era muy cansado Pero igual Me tocaba ¿Verdad? Yo dije No, ahora ya Ya estoy aquí Y ahora bueno Echarlo por delante ¿Verdad? Como dice el dicho Ya está montada En la mula Y netiabla Ahora no hay de otra ¿Verdad? Y entonces Bueno Para resumir ya la historia Llega un momento En que seguro Se empezó a arreglar la bola Otra vez De que ya había guardería Y entonces ya la gente Llegaba No por las clases Llegaba a buscar La guardería Y entonces yo decía Ahora sí Estoy en enredos Porque van a llegar Muchos niños de guardería Y a dónde los voy a meter ¿Verdad? Porque Y todo el cuido Todos los servicios adicionales Que ya requiere Tener la guardería Exactamente La alimentación Tenerlos entretenidos Todo el día Sí Ya eran muchos niños De guardería Ya yo no podía estar En los dos ¿Verdad? Ya no podía estar Dando las clases Y con los chicos De guardería Entonces llegó un momento En que sí Tuve que contratar A otra persona Que me ayudara Y llegó un momento También en que Los cursos Los tuve que ir Bajando un poquito ¿Verdad? Ya si daba Digamos Cinco lecciones al día Ya daba tres Tal vez O veía unos dos Tres grupos por día Los sábados Siempre traté De dejarlos Sí Como para no Dejarlos del todo ¿Verdad? Pero ya se fue Como cambiando La dinámica Y bueno Volvimos a crecer Ya no cabíamos Ahí tampoco Ya no cabían En la aulita Que tenías Y yo dije ¿Y ahora qué hacemos? Porque la gente O sea Llegamos ahí Como un febrero Más o menos ¿Sí? Y en octubre Ya no cabíamos Y ya la gente Buscaba para el año Siguiente Ajá Y yo dije Uy Dios mío ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y yo decía Y decirle a la gente Que no Son clientes Que se pierden Y uno ¿Verdad? Con la mente empresaria Uno decía ¿Cómo voy a dejar Que los clientes Se me vayan? Claro Y entonces En ese momento No tenía Como las bases Para poder pedir Otro crédito ¿Verdad? Porque ya estaba Con uno Y entonces yo dije No, aquí la opción Es buscar Si podemos alquilar algo Ok Y Saura Antes de que me contes La parte del alquiler Cuando ya vos empezaste Con la guardería Vos empezaste ya Con todos los permisos ¿Verdad? Ajá Ya ahí fue cuando Cuando ya digamos Tu idea se formaliza Legalmente Sí En realidad todavía Ahí Yo lo hice Como para ayudarle A los papás Porque yo O sea Mi idea nunca fue Como tan concreta De decir Voy a tener un kinder Una escuela Y una guardería Exacto O sea Mi idea era En ese momento Como el centro De simulación temprana Todavía en ese momento Si yo lo hice Como para ayudarle A las familias Que lo estaban necesitando Que querían tenerlo Con nosotros Y yo dije Bueno Sí Vamos a ayudarles Pero Yo nunca hice Publicidad de guardería Ni nada Porque Mi servicio Era otro Por decirlo así De hecho Yo siempre pensé En traer Este Personas Ya ¿Verdad? Específicas Digamos Un psicopedagogo Que una terapista Ocupacional Como ahí era mi idea En su momento Del centro De simulación temprana Ya Ya Ahora sí Ya cuando Ya así yo veo Prácticamente Casi que tenía Que decidir O sea O una cosa O otra Porque ya no podía Seguir con los dos De la mano Entonces yo dije Bueno Yo siempre quise Un kinder Pero tal vez Yo Ni yo en ese momento Me lo podía creer De que tal vez Fuera llegar tan rápido O que estuviera llegando Tan rápido Porque ya había llegado O sea El proyecto ya estaba Solo que yo lo tenía ahí Como No lo querías ver Tal vez No te lo habías creído Tal vez Tal vez en su momento Porque Para nadie es un secreto En Esparza La parte educativa Es muy buena Sí, claro Entonces yo decía Este Bueno Es que es como Meterse Y si uno se mete Y quedar calidad Y verdad Y era como algo Tan tan gigante Que yo veía en su momento Y me imagino que también Te veías compitiendo Ya con otros centros Que tenían Que ya tienen su tiempo O sea, yo decía Yo no voy a abrir Un centro educativo Y para que sea cualquier cosa Exactamente O sea, tiene que ser Un centro educativo Tiene que ir a competir Con aquellos Exactamente O sea, a la altura Y siempre lo he pensado Y siempre lo he pensado así Desde el inicio Siempre he ido con esa mentalidad Pero bueno Después de noches De pensar Y qué hacer ¿Verdad? Porque era una decisión Que había que tomar Y yo dije Bueno No, aquí es arriesgándome Y si los papás Van conmigo Yo sé que Bueno Ahí vamos Ajá Y un día les dije No, ya Nos salió de casualidad Un lugar Que estaba desocupado Grande Pues no era tal vez Tan adecuado Pero se podía adecuar A las necesidades Ajá Me pasé A ese lugar Alquilar Alquilar Ni siquiera Tenía a los niños Para pagar el alquiler En ese momento Como dicen Dice el salto de fe Pero Exacto Y con una fe enorme Ajá Pero yo dije Los niños van a llegar Ajá Y si los papás Nos recomiendan Y los que tenemos ahorita Sin tener Ningún tipo de publicidad Yo creo Y ya voy a creer En el proyecto Y yo creo Que lo vamos a lograr Entonces de verdad Nos pasamos Pasamos los Fuerzos cinco Tilichillos Que teníamos En ese momento Para el lugar Onde nos pasamos Alquilar Y bueno En vuelta de un mes Ya por lo menos Teníamos los niños Del alquiler ¿Verdad? Y yo dije Bueno Ya se suena a tranquilidad Ajá Y después fuimos creciendo Fuimos creciendo En este lugar Estuvimos cuatro años ¿En dónde? ¿Dónde fue Ese primer lugar? Estábamos cerca Del Liceo de Esparza Ajá En un lugar Que se llama La Granja Ajá Ahí mismo En Esparza Centro Nada más que pues Era un lugar Que adaptamos A las necesidades Sin embargo No era un lugar Hecho para Lo que estábamos Ofreciendo ¿Verdad? Aún así Te voy a ser sincera La fidelidad Que nos han mostrado Los padres Desde ese momento Hasta el día de hoy Ha sido increíble Y yo creo que eso es algo Como que a uno Lo sostiene ¿Verdad? Porque llega un momento En que usted dice Este No Definitivamente No Estamos colapsando Este Ya 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 ¿Verdad? Como que No damos más Pero Uno ve un poco Hacia atrás Y ve toda Porque por ejemplo En el caso específico Mío Que es Emprendimiento De educación No soy solo yo Ni son solamente clientes Son familias Que vienen detrás de uno ¿Verdad? Son niños Que vienen detrás de uno Y ahí es donde uno dice No les podemos fallar ¿Verdad? Si han confiado en nosotros No les podemos fallar Entonces Ya ahí es donde iniciamos Como La otra etapa Que creíamos en su momento Iba a ser como La más grande Ajá Pero no porque Faltaba lo más grande Imagínense ustedes O sea Vean la Vean la historia Cómo va Vean Se los juro que yo estoy Así como las series De Netflix Yo ya casi le digo Aquí a Alan Que lo tengo al ladito Que me vaya a traer Las palomitas Se los juro Para poder seguir Entonces Con el crecimiento De Montessori School Sweet Kids Aquí vamos Aquí vamos Chicos Vean No se despeguen Ya casi regresamos Con muchísimo más De la historia De Isaura Salazar Soto Es una empresaria Educadora Mujer Jovencísima Profesional Madre Esposa Bueno Tanto es La integridad Por decirlo así Que tiene Esta mujer Que tiene en sus manos La responsabilidad De más de 130 niños La confianza De padres Que le dejan En sus manos A más de 130 niños Un emprendimiento Que nació En Esparza Y sigue creciendo En Esparza No se despeguen Ya casi seguimos Con más de esta Bonita historia Quiere ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Les habla La doctora Ana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De Hacer Radio Y nosotros Continuamos Con esta Hermosísima historia Vean Yo no sé ustedes Pero a mí Esta mujer Me tiene Pero completamente Capturada Con esa historia De verdad que les digo O sea Lo del cuento De la historia De Netflix No es broma O sea Me tiene Pero así Enganchadísima En la historia De Montessori School Sweet Kids ¿Verdad? Sí Nos contabas Isaura Entonces Que pasaste De la aulita Que construiste En el lote De tu mamá Ni siquiera Voy a preguntarle Qué hizo la mamá Con esa aulita Porque se le apropió Del lote Se pasa a alquilar Y en cuestión De menos de un año Bueno No En el alquiler Fueron cuatro años Fue en la aulita Donde duró menos de un año Se pasa a alquilar Cuatro años En el edificio En donde estuvo Sí Y fue cuando Tomas la decisión De crecer Porque ya no O sea Ya no alcanzabas Más Sí Para dónde te pasaste A dónde diste ya Ese tercer gran paso Sí En realidad Bueno Fueron casi cinco años En el alquiler Llegó el tema De pandemia Que fue el año pasado Que fue el año pasado Sí Bueno En realidad Empezó como el año antepasado Sí Cuando iniciamos Ajá Fue muy duro Y entonces Yo sí dije Uy Y pagando un alquiler Los alquileres Bueno Por lo menos en Esparza No sé si en todo lugar Ser así Son un poco costosos Ajá Y Bueno En ese momento El Verdad El El de la contabilidad El que nos lleva Los enredos Verdad Me dice Isauro ¿Usted no ha pensado Que Que el alquiler Está muy alto? Quizás esté la opción De construir Ah Esas son palabras mayores Construir Y yo le dije Pero es que para eso Es mucha plata Ajá Y en una pandemia Y era como complicado Entonces Cuando él me dijo eso En realidad Cuando ya llegó la pandemia Ya estábamos en el final del trámite Que ese trámite Sí fue Súper Súper Extenso Obviamente ya no estábamos hablando De uno Dos Ni tres millones Era un pasivo Muy muy grande Sí, es un poco más engorroso Eran estudios De estudios De estudios Aparte que era una institución De educación Ya los permisos Son muy Los permisos de construcción Sí, ya tienen otro ¿Verdad? Otro Ya Todo era de otro nivel Sí Y duramos como unos tres años Y ya casi lo teníamos ¿Tres años en el proceso? Búsqueda Ni siquiera era el proceso Era en la búsqueda Del trámite financiero Exactamente Después de averiguar en un banco En otro banco Y aquí y allá Y iba y venía Y era aquello ¿Verdad? Sí, me imagino que también El proceso de los planos Y todo el tema Tres años Todo manejaba Teníamos los Digamos Con los bancos Bueno, sí Ya íbamos avanzados Llegaba algo de los planos Y algo caía Y otra vez para atrás Y nada Yo decía Ay Dios mío Pero ¿Por qué es que no se nos da? Me imagino que llegaste En un momento en que dijiste Hasta aquí llego Como toda mujer Este Y persona humana Yo a veces Lloraba de la frustración Porque yo decía ¿Por qué no se nos da? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué verdad? Que ya lo tenemos Y pum Otra vez para atrás ¿Verdad? Y así pasaron Casi que tres años Llegó un momento En que cuando ya se estaba dando Ya yo no me hacía ilusiones Entonces yo decía Bueno, falta tal y tal cosa Pero ya Y esperemos a ver Ya yo no esperaba Ni siquiera Ese gran momento Con la ilusión Que lo esperaba siempre Siempre porque pasaba algo Y nada Y ahora sí se da Sí, entonces yo ahora sí como Yo obviamente estaba Ilusionada Esperanzada y todo Pero yo misma La verdad me decía Como no Uno se autosabotea Sí, 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 sí Puede ser que no pase ¿Verdad? Yo solita Me hacía mi terapia psicológica Como para no llevarme Otro golpe Y entonces en su momento Yo no podía creerlo Salieron los planos Salió el trámite Salió Y la llamada millonaria ¿Verdad? Cuando me dijeron Y Saura Su trámite está listo Tal día depositamos Y puede iniciar Y yo no podía creer ¿Verdad? Y yo decía Uy, Dios mío Yo decía como que Me pellizcaron Algo porque Yo soy emocionada Yo decía No lo puedo creer ¿Verdad? Era un proyecto Y te digo En ese momento Es que yo siento Que uno no termina En ese momento Era un proyecto Que no era Yo creo Ni la mitad De lo que tenemos ahorita ¿Verdad? Pero estamos hablando Que eso fue en el 2020 Ya eso fue Tenemos un Ahora en septiembre Cumplimos un año De haber estrenado El nuevo edificio ¿Sí? Ya eso ha sido Ajá Porque nosotros Después de Nos pasamos a alquilar Y duramos ¿Qué? Como al año y medio Ya ¿Verdad? Andábamos como buscando Porque la matrícula crecía Todo iba muy bien Y desde ese momento Era buscar y buscar Y buscar y nada Y nada Y nada Hasta que se nos dio Y nosotros Iniciamos en el 2000 Bueno ahora en septiembre Cumplimos un año De que nos De que estamos Estrenando Que están estrenando En febrero Iniciamos a construir Iniciaron Sí como en febrero Duraron como unos Ocho meses Más o menos Porque en septiembre Fue que nos entregaron Entonces Cuando nos dicen esto Yo no lo podía como creer Y yo veía los planos Y veía Y era todos los días ¿Verdad? Y yo decía ¿Cuándo lo lleguemos a tener? Era como tu casa Qué emoción Y ya los papás Yo siempre he sido Como muy abierta Con los papás He sido muy transparente Si algo no sale No sale Y también les digo Y si algo sale Obviamente con mucha más razón Les voy a decir Y ellos Y ellos Yo todos los años No seguimos En el proceso Ya no sabía Ni qué decirles Porque yo estaba Buscando eso Pero en realidad No se daba Entonces Cuando ya dijimos Bueno papás El otro año Estrenamos Y los papás Y los papás Y los papás Con una felicidad Como si fueran Igual de mi familia Porque tenemos Una gran ventaja Y es que Toda la institución Es como una familia Entonces entre todos Lloramos Entre todos reímos Y verdad Y sufrimos Y ahí vamos En realidad Como una familia Entonces De verdad Se dio La opción Cuando El año pasado Cae la pandemia Más fuerte Estábamos En media construcción Wow Dijeron Los chicos Van virtual Y los chicos De guardería Eran bebés Los papás No me habían dicho Nada Pero yo Obviamente Por sentido común Dije No los van Van a enviar Era obvio Sí Por supuesto Y ahí entonces El corazón de Isaura Empezó a acelerarse ¿Verdad? Porque yo dije ¿Qué vamos a hacer? Sí Por supuesto O sea Porque ya no te los mandan Las mensualidades No había transporte El crédito Las deudas No paraban Ellos seguían Cobrándose Mensualmente Y ahí sí Iba a ser una gran torta Yo me imagino De verdad que me imagino En tu posición Porque Sí Tu posición Posiblemente Fue la de Muchos Pero muchísimos Empresarios Emprendedores De este país Independientemente De la naturaleza Del negocio Sí En ese momento O sea Cuando se vieron En aquella frustración En aquella incertidumbre Sí Porque uno ni siquiera Sabía que iba a pasar Exactamente Ahorita Ahorita pues uno tiene Un panorama Un poquito más claro Y tampoco mucho Pero bueno Un poco más claro En ese momento Ni siquiera sabía Que iba a pasar Yo sentí como que El mundo se me cayó Encima El miedo El personal O sea O sea no era yo Que yo diga Ok voy a cerrar la escuela Listo Nos vemos cuando regresemos Como en vacaciones Todo el personal Yo decía Familias Claro ¿Cómo les voy a decir No ya no regresen más? Este No hay trabajo ¿Verdad? Entonces Yo dije No, no Hay que pensar Con cabeza fría Gracias a Dios En realidad Lo que tuvimos cerrado Fueron como dos meses Ya como en junio Eso empezó como en marzo Sí Sí Marzo, abril, mayo En junio regresamos Ajá Y regresamos Con una cantidad de niños Que por lo menos Nos daba Para turnar el personal Tuvimos la bendición De que prácticamente Casi que no tuvimos Que hacer recorte De nadie ¿Verdad? Era muy poco En realidad Y las que quedaban Pues Teníamos la posibilidad Por lo menos De turnarlas Yo hubiera querido Ojalá a todas ¿Verdad? Pero bueno En su momento No se podían Y ahí íbamos ¿Verdad? Como manejando Manejando la situación Y uno poco a poco Ya se veía Como saliendo Un poquito Del túnel ¿Verdad? Eso fue en junio Bueno Estábamos construyendo Y yo seguía alquilando Entonces era Como doble la presión Yo quería como yo Ir a ayudar allá A los constructores ¿Verdad? Para ver si podíamos Acelerar el paso Este Y bueno Ya hasta que vimos Un poco la luz Llegó septiembre Nos entregan el edificio Y bueno Nos pasamos de inmediato Obviamente Entonces ok Ya seguíamos con una deuda Pero aparte que era Solo una deuda Ya era una deuda Que no te duele En el corazón Porque sabes que Exacto En algún momento De la vida También no vas a tener La deuda ¿Verdad? Entonces es algo Es algo ya tuyo Que lo que usted Le invierta No lo vas a perder Que usted le puede Hacer lo que usted Quiera Es algo suyo ¿Verdad? Entonces En ese momento Ya ¿Verdad? Nos pasamos Poco a poco Los chicos Se fueron Reincorporando ¿Verdad? Como iba pasando Ya un poco Porque yo siento Que la pandemia Fue algo Como que también La información Y todo que se Abra de espanto De algo Muy trágico Entonces poco a poco Como la gente Siento yo Fue conociendo De la enfermedad Se fue informando Mejor y todo El miedo Como que se fue Bajando un poquito Y que las familias Necesitaban trabajar También ¿Verdad? Entonces Se fueron Reincorporando Así terminamos El año Y bueno Yo solo decía No, este año Vamos a trabajar Confiando en Dios En la matrícula Del otro año Sigamos trabajando fuerte Confiando en Dios En la matrícula Del otro año Que es este año El 2021 ¿Cuál fue la gran sorpresa Para nosotros En febrero Enero Febrero Que iniciamos Empezaron a llegar Nuevos ingresos Las visitas Las familias Llegaban ¿Verdad? Teníamos Una piscina Que era un hueco En ese momento Ni siquiera la teníamos Pero yo le decía A las familias Vamos a tener una piscina No está hecha ahorita Pero va a estar Y ya estamos en proceso Y ¿Verdad? Faltaban otras aulas No estaban hechas Pero vamos a tener el aula Y vamos a tener las aulas Todo lo que sea necesario Lo vamos a tener No sabía cómo Porque Son bien intrepida Esta obra Sí Yo no sabía cómo Pero yo dije De alguna manera Se va a hacer La matrícula Va a crecer Estamos preparados Para recibir Toda la matrícula Tenemos un equipo Excelente Y yo siempre He confiado en ellos Y les he dado Ese voto De confianza Ellos saben La importancia Que tiene cada uno De ellos Desde la Doña Lucre Que nos ayuda Que es la miscelánea ¿Verdad? Hasta Bueno Es un punto importante Obviamente Mi mamá Ha sido Parte fundamental Del proyecto Entonces Ella desde que Yo me le metí En la casa de ella Entonces después Ya la hice Cocinera Porque ella no era La hiciste accionista Ni le tocaba Pero bueno Yo la hice Cocinera En su momento Y de ahí Ya no la sacamos más La hiciste accionista Sí Entonces bueno Ella está con nosotros Y nos ayuda en la cocina La que mantiene Pochotones A todas las chicas ¿Verdad? Obviamente Ya ahora Pues ya tenemos También a otra Mujer emprendedora Que nos ayuda Sí Bueno Y ya estamos creciendo Pero Este es algo bonito Porque uno Aunque uno no quiera Uno va En los enredos de uno Uno va enredando A todo el mundo Exacto Entonces ahí va El esposo Los hijos La mamá El papá Los hermanos La suegra Toda la familia ¿Verdad? Y va como Como haciendo una pelota Sí Vieras que Esa es una tónica Muy pero muy particular Sí De los emprendimientos O de las pymes Que de hecho Eso siempre lo hemos tocado En algunos otros proyectos En algunos otros temas De que Los Los emprendimientos Nacen En la idea O en la cabecita De uno Sí Pero conforme Él va creciendo Se van convirtiendo En proyectos Familiares Y cuando te distes cuenta Tenés A toda tu familia Involucrada Sí ¿Verdad? Entonces Esa es como La medida Digamos De todos Sí Mira ya casi Estamos terminando Este segmento Ve que rápido Que se nos va Y casi que ya Estamos terminando El programa También Pero antes De cerrar Este segmento Isaura ¿Cuántas personas Trabajan con Con ustedes En el proyecto De la escuela Actualmente? Ahorita Rondamos 25 personas Más o menos O sea le das Empleo a 25 Personas Sí ¿Cuántas de ellas Mujeres? ¿Cuántos hombres Tienes como el dato? En realidad La mayoría Tal vez por ser Por el estilo ¿Verdad? De Digamos De negocio La mayoría Son mujeres Entonces Ahora ya poco a poco Sí Entonces tenemos La mayoría son mujeres Y tenemos alrededor De cuatro o cinco hombres Entonces a veces Nosotros nos molestamos Porque le decimos Que ya hay que No es discriminación Pero ¿Verdad? Están en un matriarcado Sí, sí, sí Entonces porque antes Teníamos solo un hombre Y eran puras mujeres Ya poco a poco Le hemos llevado compañía Y entonces ya ahora Ya hay un equipito De hombres Ah bueno Sí Me dijiste que tenía Ciento ¿Cuántos niños? Alrededor de 130 Más o menos Ok 130 niños 25 colaboradores Un edificio ¿De cuántas aulas? Ahorita hay ya Seis Nueve aulas Nueve aulas Ajá Para que nos vayamos Dando una idea Sí Y ya En este segmento Que viene Vamos a hablar De todos los servicios Que usted puede encontrar En este centro educativo Ubicado en Esparza De Punta Arenas Ya casi regresamos Con los detalles Que usted tiene que saber Pero que son así Fundamentales A la hora de tomar La decisión De dónde Le vas O dónde vas a ir A dejar a tus niños ¿Verdad? Para que tengan La mejor educación posible Entonces Aquí Les vamos a dar Una opción más Ya casi regresamos Con más de Distrito Emprendedor Les habla La doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Quiere ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia El tiempo Se nos ha ido Súper rápido De verdad Que yo me la he pasado Súper bien O sea La historia De Isaura Se lo juro Que me tiene Cautivada Ustedes no tienen ideas A esta mujer Ni siquiera me ha dejado Parpadear Y yo Súper enganchada Con el crecimiento De este emprendimiento Y creo que Acá es donde Empezamos Con Los temas También Pero así Puntuales ¿Verdad? Y que usted En casa Tiene que saberlos Tiene que tenerlos Aquí Al dedillo ¿Dónde está Ubicado La Escuela Montessori? Sí Nosotros ahorita Estamos ubicados 800 metros Este Del Banco De Costa Rica Sobre carretera Interamericana En realidad es un edificio Grande De color morado Con amarillo No se pierde No hay pérdida No hay mucha pérdida Está sobre carretera Y súper visible Súper accesible Para llegar Entonces Y en realidad Estamos también En un lugar Un poco céntrico ¿Verdad? Sí Exactamente Es como Quien va para San Ramón A mano izquierda Lo tengo ¿Verdad? A mano izquierda A mano izquierda Lo voy a tener Después del Banco De Costa Rica Así Sobre la carretera Como quien va para San Ramón Voy a decirlo así Sigo directo Ok Importantísimo Números de teléfono Redes sociales ¿Verdad? Y que hablemos Isaura Un poquito Sobre ese proceso De matrícula Porque ya estamos Literalmente En septiembre O sea Ya empiezan Los procesos De matrícula Para el otro año Ya casi que estamos listos Ah bueno Imagínense Sí Bueno Los teléfonos Son 2635 5941 Y también tenemos El servicio de WhatsApp En el 8729 3815 Ahorita estamos manejando Los niveles de guardería Preescolar y primaria ¿Verdad? Ya tenemos Todo ese sector abarcado Y gracias a Dios La matrícula Se ha movido Enormemente Este Pero bueno Estamos tratando De darle cupo A la mayor cantidad De niños posible ¿Verdad? Sí Yo les recomiendo Que si están interesados En la institución ¿Verdad? Que no duden En consultar Sin ningún tipo de pena Estamos dando citas También Con la pandemia Tenemos un protocolo ¿Verdad? De visita Pero sí estamos dando Citas presenciales Para que conozcan Las instalaciones Y conozcan un poquito más De la oferta académica También Ok Eso es buenísimo ¿Verdad? Eso es fundamental A la hora de tomar La decisión ¿Verdad? De a dónde vamos A dejar a nuestros niños Sí Conocer las instalaciones Conocer personalmente Sí ¿Verdad? A las personas Que trabajan ahí Tener un contacto Digamos directo Por decirlo así Por lo menos visual ¿Verdad? Sí De toda la estructura física Del campo Y todo lo demás Sí Eso es muy importante Generalmente uno En fotos Trata como de transmitir Un poco ¿Verdad? De lo que se vive De lo que se puede ver De cómo se trabaja Pero ya presenciarlo Directamente Es muy diferente ¿Verdad? Y para mí Yo siempre invito A las familias Si pueden ir a conocernos Si pueden ir al lugar Es mucho mejor Y es preferiblemente Porque no es lo mismo Lo que uno puede hablar Por un teléfono A lo que puede explicarles ¿Verdad? Directamente Algo muy importante Que sí me gustaría mencionar Es que nosotros Trabajamos bajo el método Montessori ¿Verdad? Entonces esto Nos permite Y nos Nos deja Ampliar muchísimo La creatividad Y la novedad En lo que es La parte académica Lo Montessori Básicamente Sus principios son El dominio ¿Verdad? De ellos Como Como persona Que tengan decisión Que sean seres Independientes ¿Verdad? Que puedan Creer en ellos mismos Y que tengan libertad De decisión ¿Verdad? Entonces Todo esto Es otro tema ¿Verdad? Pero bueno Por lo menos Para que tengan La idea De los principios Montessorianos A nivel de aula Es muy diferente De un aula tradicional A un aula Montessori Y a nivel de trabajo Mucho más ¿Verdad? El trato Que se le da a ellos Y la libertad Que ellos pueden manejar A la hora de aprender Es Bueno El aprendizaje Es sumamente significativo Y también Trabajamos con disciplina Positiva Entonces Toda la institución Disciplina positiva No trabajamos Con tiempo fuera Ni con castigos ¿Verdad? Para eso Las chicas son capacitadas De hecho Yo soy la que las capacita Porque soy certificada Y este Y ellas Que puedan ser capaces De dominar Cualquier situación Que se presente Con el niño ¿Verdad? Ahora ya estoy terminando Una certificación En Mindfulness Están bien Que eso es como Para el control Meramente emocional De los niños Que siento que es algo Muy importante Que hay que trabajar Hoy en día Con la sociedad ¿Verdad? Que a veces No es ni culpa De los niños Es la misma sociedad Que hacen ellos Que se formen De una manera Que tal vez Es un poco errónea ¿Verdad? Entonces Los niños Conociéndose emocionalmente Ellos pueden controlar Sus acciones ¿Verdad? Y pueden conocer Lo que sienten También ¿Verdad? Que a veces Explotan Y ni siquiera Es porque Quieren explotar Si no es porque Ni siquiera Ellos mismos Saben lo que sienten Entonces ¿Cómo lo van a expresar? Es un control De emociones Exactamente Entonces En realidad Mindfulness Es como un Es un todo ¿Verdad? Es como un yoga Como un control De emociones Como Aunado a esto Le metemos La disciplina positiva Entonces Es algo muy bonito Que se trabaja en ellos Y Y lo bonito También es que Todo el personal Lo llega a manejar ¿Verdad? Entonces No es como que Se trabaja con un grado Sí, con otro no O con este niño sí Con este niño no ¿Verdad? No lo trabajamos general Y es para todos Es toda la cultura Digamos De la institución Como tal Exactamente Y también ahora Está el tema Del bullying Y todo esto ¿Verdad? Que en niños Adolescentes Ni para qué ¿Verdad? Se ve tanto Entonces Tratamos de trabajarlo Y prevenirlo Que es lo más importante ¿Verdad? Entonces Pues la institución Se basa mucho En eso Y siempre Siempre Trabajamos En primer Punto Digamos O lo más importante La parte emocional Del estudiante Y después de ahí Pues ya todo Lo que viene ¿Verdad? Bueno Ya ustedes Escucharon Entonces Es de la propietaria De la institución Que es todo Lo que ustedes Le pueden Entregar A sus hijos ¿Verdad? Recordemos Que bueno La educación Es el mejor Legado Que le podemos Dejar a los niños Así que Bueno Imagínense Todo lo que Ustedes pueden Dejarle A ellos ¿Verdad? Y sobre todo Como decía Desde el principio No hay Mejor Indicador A la hora De tomar La decisión Antes de elegir Un centro educativo Que sea Conocer Exactamente Con no solo Conocer la institución Sino conocer A la gente Que está Detrás De estos proyectos Isaura Servicios Además de la Guardería Primaria Bueno Preescolar ¿Verdad? ¿Qué otros Servicios adicionales Digamos Podemos Encontrar en la escuela Bueno Ya sabemos Que hay piscina ¿Verdad? Sí Bueno También damos Clases Particulares De natación ¿Verdad? Tenemos un proyecto Muy bonito Con el profesor Que se llama Diego Él es también Un emprendedor ¿Verdad? Tiene una academia Que se llama Triox Y él es Teatronista También Es certificado Internacionalmente Entonces Su preparación ¿Verdad? Quiero que él Da clase Los sábados ¿Sí? Ah ya me habían Contado Yo más o menos Siempre trato De indagarme Antes de Sí Es un excelente Profesional Y bueno Yo le dije a él Cuando llegó Nadie llega A esa institución De casualidad Entonces Ahora ya tenemos Un proyecto Muy bonito Que estamos ejecutando Para el otro año Para lo que es La parte De institución Es una sorpresa Pronto se darán cuenta Que será Pero Vamos a buscar Esa primicia También importante Manejamos Transporte Y es Privado ¿Verdad? Es nada más De nosotros Es exclusivo De la institución Y También para lo que es Primaria Se da un servicio De guardería En caso De los papitos Que ocupen Pues ya un tiempo Adicional También ¿Verdad? Pero yo sí Les recomiendo Que nos conozcan Que nos visiten La oferta académica Es súper novedosa Incluimos al 100% Lo que son Tecnologías Pantallas interactivas Tablets ¿Verdad? Los chicos tienen la oportunidad De conocer todo esto Y de trabajarlo Y estoy segura Que no se van a arrepentir Si se deciden por nosotros Bueno Ya saben Entonces Si ya Desde ya Andan buscando Entonces Esa opción Educativa Para sus niños Para el próximo año Bueno Aquí tienen una Excelente Pero así Excelentísima opción Y les puedo asegurar Yo No No tengo niños ¿Verdad? Pero De verdad que les digo Conociendo a esta mujer Escuchándola hablar Durante una hora Créanme Que no se van a arrepentir Porque es increíble De verdad La energía Que ella transmite Gracias Esa serenidad Esa Esa paz De verdad que Mire Es cautivadora Se lo juro Muchas gracias Es encantadora Y que conste ¿Verdad? Para que después nos diga Es la primera vez Que nos vemos ¿Verdad? Sí Sí No nos conocíamos Hablamos un montón Por WhatsApp Pero hasta ahorita Nos sentamos A conversar Y se lo juro Que es espectacular De verdad que A los que la nominaron Muchísimas gracias Porque fue una Gran Gran recomendación Muchas gracias Haberte traído acá Tenerte acá Que hayas contado Tu historia Y ojalá Que sirva De inspiración Para muchísimas Mujeres Y hombres También Que están allá Y Saura Te dejo 30 segundos Para que te puedas Despedir De toda la gente Que estuvo con nosotros Durante una hora De programa Sí Muchísimas gracias Por acompañarnos Yo como mamá Como empresaria Como la mujer Igual que todas Que soy Lo que les puedo decir Es que los sueños Se cumplen Nada más que sí Hay que trabajarlos Hay que trabajar por ellos No llegan solos Y el camino A veces es complicado Pero sí se logra Y algo Que siento que Es lo más importante De todo Que hay que tener A Dios siempre Primero ¿Verdad? Y ese granito De fe Que para mí No es un granito De arena Se ha vuelto Como una playa ¿Verdad? Pero la fe Mueve montañas Y sí se puede lograr Entonces agradecerles Por acompañarnos Y por escuchar Mi historia Y a todos ustedes Que estuvieron Con nosotros Acompañándonos A Isaura Y a mí En este programa De verdad que Agradecerles muchísimo Por todo el apoyo Gracias de verdad Por cada like Por cada vez Que ustedes Comparten Estas transmisiones Porque créanme Que el apoyo No es para Ana Patricia Ni para Distrito Emprendedor Es para Cada una De esas personas Que vienen Acá Valientemente A contar Su historia De cómo Han logrado Construir Esos sueños No pierdan No pierdan La fe No perdamos La fe Porque créanme Que cuando uno Menos se lo imagina Ese granito De arena Se convierte En una playa Sí Así es Toma las palabras De Isaura Gracias por Gracias por estar Con nosotros De verdad En una hora De programa Para nosotros En la producción De Distrito Emprendedor Y Radio Puerto TV De verdad que es Un honor Que ustedes Nos acompañen En cada una De las historias Que traemos Para ustedes La próxima semana Venimos Con un programa Más de Formación Y capacitación Para todos Los emprendedores Vean No se lo pueden perder Porque vamos A continuar Con la clase Que traíamos De Mercadeo Digital Si no se acuerdan Los voy a mandar Entonces A que repasen Los programas Y busquen Ese programa Que hicimos De Mercadeo Digital Porque venimos Con un Súper programa Que usted Como emprendedor No se puede perder Para que pueda Potencializar mejor Sus redes sociales Los esperamos La próxima semana Con un programa Más de Distrito Emprendedor De verdad que Muchísimas gracias Por estar con nosotros Se despide de ustedes Ana Patricia Rosales De verdad Deseándoles Un hermoso Fin de semana Cuídense mucho Que Dios los acompañe Y nos vemos En un próximo programa Chao Súper 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 Súper